¡Alto! ¡Está expuesto! Esto se está volviendo pesado. No puedo distinguir qué es mayor, ¿mi sorpresa o mi enojo? ¡Ahora! ¡Diviérteme! ¡Muévete un suco más! ¡Más despacio! ¡Ahora! Estuve a punto de cortarte la cabeza. ¡Pero ahora me tomaré mi tiempo! ¡Oh, los niños de Asgard! ¿Cómo disfrutarán patear tu cabeza por la calle? ¡Alto! ¡Ahora! 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 ¡Volver hermano! ¡Volver hermano! ¡Más despacio! ¡Ahora! ¡Alto! ¡Golpea hermano! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Eso es todo! ¡Golpea hermano! ¡Golpea hermano! Espera. ¿Qué sucede en esa vacía cabecita? Oh, no. No, no. ¿Tú me vas a perdonar por lástima? Suéltalo y quizás vivas. ¿Esto es por el animalito? Oh, ahora definitivamente puede destruirlo. ¡Ah! Esta es tu última advertencia. No creo que baste una advertencia. ¿Crees que puedes solo escaparte? No. Así no es como funciona esto. ¡Tú no vas a decidir mi destino! ¡Estás muerto! ¡Cállito! ¡Tú no vas a decidir! ¡Cállito! Gracias por ver el video.